el viajar en el tiempo parece mucho más común en la ciencia ficción de lo que es en realidad nunca hemos conocido a alguien del futuro después de todo pero toda la física que conocemos indica que los agujeros de gusano en realidad se podrían utilizar para viajar hacia atrás en el tiempo y de acuerdo con un documento realizado por los físicos chinos utilizando los agujeros de gusano para viajar en el tiempo en realidad podrían permitirnos vencer el principio de la incertidumbre de heisenberg descrito como uno de las más famosas ideas de la física en la mecánica cuántica la relación de indeterminación de heisenberg o principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria los agujeros de gusano son como portales entre dos lugares en el universo si usted cayera en uno de los lados se transportaría hacia su otro lado de inmediato independientemente de lo lejos que estén sin embargo los agujeros de gusano pueden ser también portales entre dos épocas en el universo hacer esto sería lo que se llama una curva cerrada de tipo tiempo o ctc y que podría causar algunos problemas lógicos esta es una versión de la paradoja del abuelo donde hacen algo después de viajar atrás en el tiempo para que usted mismo no pueda viajar atrás en el tiempo lo que le hace incapaz de detenerse a sí mismo y así sucesivamente los físicos saben que la naturaleza paradójica de la ctc o curva cerrada de tiempo le hace tener algunas propiedades interesantes puede ser utilizada para hacer cosas como mejores medidas de las propiedades de las partículas incluso para resolver problemas computacionales que ni siquiera los ordenadores cuánticos permiten que se puedan resolver pero esto generaría molestas paradojas y a los físicos no les gustan las paradojas así que utilizaron alternativas denominadas curvas de aproximación abierta las otc permiten igualmente viajar en el tiempo pero requieren que el universo conspire siempre generando agujeros de gusano lo más separado es posible pues de no ser así no importa lo que usted haga nunca dejaría de caer en ellos usted puede ser capaz de salir y verse a sí mismo pero no se podría hacer nada al respecto la gran pregunta es pueden los otc hacer todas las cosas interesantes que los ctc pueden hacer un equipo dirigido por mail you de la universidad de xingua en china decidió averiguarlo en primer lugar descubrieron que un otc podría ser utilizado para medir las propiedades de un montón de partículas con precisión ilimitada en la mecánica cuántica todas las medidas están limitadas por el principio de incertidumbre de heisenberg que pone un límite fundamental de lo que podemos saber acerca de una partícula pero el grupo dirigido por mail you demostró que si la partícula se puede sincronizar entre sí antes de entrar en una otc todas las partículas surgirán desde el otro lado del agujero casi exactamente alineadas una con otra heisenberg dice que no se puede medir cualquier partícula individual con precisión ilimitada pero cada miembro del grupo de medición le permite a los investigadores vencer este límite fundamental es como lanzar una moneda en los primeros intentos no se puede afirmar cuál lado se mostrará pero luego mil lanzamientos uno puede estar bastante seguro luego el equipo de científicos tuvo otro lado demostraron que sistemas muy similares podrían ser utilizados como ordenadores ordenadores que funcionen incluso mejor que los ordenadores cuánticos los ordenadores cuánticos a pesar de su potencial incluso no siempre serán capaces de dominar este tipo de problemas pero los físicos han demostrado que las ctc podrían hacerlo todo esto por supuesto sólo sería realmente útil si se aplicara a un agujero de gusano real son por lo tanto una consecuencia de las leyes de la física como los solos agujeros negros así que deben estar por ahí en algún lugar del universo